Bueno, vamos a arrancar. Buenas tardes. La videoconferencia de hoy va a tratar de un tema muy importante dentro del desarrollo de cualquier aplicación de arquitectura web, que es el tema de sesiones. Es un tema un tanto complejo, es muy fácil de implementar en realidad, o sea, desde el punto de vista de programación, digamos, no tiene ninguna complejidad, pero sí tiene alguna complejidad en entender el concepto detrás de las sesiones. Entonces, cuando vimos de entrada en las primeras videoconferencias el protocolo HTTP, que es el protocolo sobre el que está basado todo el sistema web, les conté, igual les contaron sus tutores, que el HTTP tiene una particularidad. Es un protocolo que no mantiene estado de conexión. ¿Qué quiere decir esto? Que parece que fuera algo que a nosotros no nos importa, pero que vamos a ver que nos afecta directamente cuando queremos programar o cuando queremos diseñar una aplicación web. Esto de que no mantiene estado de conexión implica que cada vez que yo pido una página web al mismo sitio, o sea, estoy leyendo, no sé, un diario y aprieto un link que me lleva a otra noticia, para el servidor que recibe esa petición, las dos peticiones son totalmente independientes entre sí. Él no mantiene la idea, salvo que nosotros hagamos algo que es lo que vamos a aprender hoy, él no mantiene la idea de que el mismo cliente está pidiendo lo mismo, entonces eso forma parte de una misma transacción. No sé si me explico. Entonces, una petición, la primera, es totalmente independiente de la segunda. No importa el orden, no importa nada. Para ellos son, para el servidor en sí, son dos peticiones absolutamente diferentes. Esto tiene enormes ventajas en cuanto a la implementación del protocolo y en cuanto a la implementación del servidor. Hace que esto sea un protocolo súper simple. Y por eso, vemos hoy que, por ejemplo, la mayoría de las impresoras, las impresoras de red, digo, las que se pueden configurar por red, su pantalla de configuración es una página web. ¿Sí? Porque implementar una aplicación web que haga determinadas cosas es muy sencillo, porque el protocolo HTTP, que es en el que está basado, es un protocolo ultra sencillo. En contrapartida, esto nos trae una gran dificultad cuando nosotros queremos hacer una aplicación que tenga determinada secuencia y determinada hilación en los procesos que yo realizo. ¿Por qué? Porque si yo, el ejemplo clásico, pongo un login y una password en una página, me logueo, ¿sí? Entro a esa página y después salto a otra donde yo debo estar logueado para estar, de alguna manera, el servidor tiene que saber que yo soy la misma persona que hizo la primera petición de la que hizo la segunda petición. En el protocolo, específicamente, esto no hay forma de hacerlo. ¿Sí? Para el protocolo HTTP, cada petición es una petición diferente. Y no tiene ningún mecanismo interno, como sí tienen otros protocolos, de mantener ese estado de sesión a lo largo de todo el procesamiento de un sitio. Por lo tanto, de alguna manera, necesitamos hacer que esto funcione. ¿Sí? Y ahí vienen en nuestra ayuda implementaciones, ¿sí? De servidor y de lenguaje que nos permiten establecer esto, que se llama sesión por defecto, ¿sí? Que es mantener a lo largo del tiempo y en diferentes etapas en un sistema, la identificación y los datos de un determinado usuario. ¿Sí? Esto es lo mismo que un cajero automático. Una vez que yo puse la tarjeta y puse mi PIN, ¿sí? Y entré, mientras yo esté adentro del cajero y esté pidiendo cosas, el cajero sabe que soy yo el que estoy ahí. Si en algún momento yo pido salir, ¿sí? Me devuelve la tarjeta y si cualquier cosa que yo haga en el cajero no tiene cómo saber que soy yo mismo. Tengo que poner mi tarjeta nuevamente y decirle y mantener el estado. Eso es una sesión, ¿sí? Desde que le doy alguna indicación de que arranque a memorizar las cosas que voy haciendo hasta que le digo, bueno, acá termino, olvida todo lo que hicimos, ¿sí? Ese, digamos, es el periodo de una sesión. Repito, el HTTP o el HTML por defecto no tienen ningún mecanismo para realizar esto. No estaban pensados originalmente para esto y tampoco se le agregó como evoluciones posteriores porque se consideró que mantener simple el protocolo de transporte, que es el HTTP, era más beneficioso que establecer mecanismos complejos de conexión. Por ejemplo, para poder mantener un estado de sesión seguro, como mínimo debería haber una forma de encriptación en los datos que viajan. Ustedes saben que el HTTP no propone ningún mecanismo de encriptación. Por lo tanto, la forma de resolver esto que tuvieron los implementadores fue decir, bueno, ya que el HTTP, el protocolo de transporte en el que están basadas las aplicaciones web, no nos resuelve esto, bueno, resolvámoslo nosotros, implementémoslo en el lenguaje y en el servidor que utiliza el protocolo HTTP. ¿De qué manera? Ahora vamos a verlo someramente. Entonces, lo que vamos a ver hoy, ¿sí? Es básicamente esto, ¿no? El protocolo HTTP, ¿de qué se trata? ¿Qué es una sesión? ¿Cómo se manejan las sesiones? Un ejemplo clásico que es la autenticación de usuarios y una pequeña disquisición sobre el uso manual de cookies. Ahora vamos a ver lo que es una cookie también, ¿no? Que nos puede servir, no ya para implementar sesiones, pero sí para mantener idea de otro tipo de cosas. Bien, vamos a la introducción. Lo que estábamos hablando hoy, ¿no? No siempre es necesario tener sesiones. La mayoría de los sitios no necesitan mantener el estado de sesión entre una página y la otra. Alcanza con pasarle los datos, ¿sí? O por post o por get, como vimos con los formularios de la bioconferencia pasada, ¿sí? ¿Cuándo necesita una sesión? Cuando el dato de identificación del usuario es interno y no puede ser posteado por un post o por un get. ¿Por qué? Ustedes saben que tanto el post, el get, esto es cualquier formulario de HTML es inseguro por naturaleza. Eso viaja. Y por definición de seguridad, cualquier condición de seguridad fuera del logueo, o sea, del usuario y la password inicial que no puede evitarse, no debe viajar por la red. Entonces, la idea en esto es que haya un mecanismo de intercambio de información a través de formularios y que el servidor de alguna manera vaya pasando información de petición a petición en el servidor mismo sin que intervenga el cliente. De manera que yo hago una petición y diga, che, soy yo, y a la petición de nueve siguiente le diga, che, vuelvo a ser yo, y el servidor sepa de quién estoy hablando. ¿Bien? Eso implica que yo tengo que mantener un estado de conexión entre las distintas páginas. Por ejemplo, para hacer un carrito de compras, para hacer un control de acceso, para hacer aplicaciones que mantengan alguna idea de quién la está trabajando. ¿Sí? O sea, esto no es estrictamente solo para sitios que tienen una zona segura y una zona no segura. Hay varias aplicaciones. ¿Sí? Bien, lo que decíamos, el HTTP es un protocolo sin estado. Cada conexión y cliente es independiente de las demás. Por lo tanto, todo esto para mantener las conexiones, hay que hacerlas manualmente en el lenguaje. ¿Sí? ¿Cómo funcionan básicamente las sesiones? Las sesiones, ahora lo vamos a describir, vamos a ver un gráfico y lo vamos a ver un poquito más claro, pero básicamente almacenan en el servidor una identificación de la sesión. ¿Sí? No del usuario, sino de la sesión, un ID. Y en ese ID asociado yo puedo guardar variables. ¿Sí? Todas las variables que yo quiero. O sea, puedo guardar la información. Siempre que el cliente provea ese ID, ¿sí? El servidor le va a entregar ese paquete de datos para que pueda trabajar. Sin que ese paquete de datos viaje entre petición y petición, sino que se la devuelve, ¿sí? Una vez que el cliente haya hecho la petición. El PHP puntualmente dispone de una serie de funciones que nos permiten para usar ese tipo de cosas, ¿sí? Las sesiones. Toda esa información está almacenada en un archivito en particular. O sea, para que las sesiones funcionen, el navegador en mi máquina tiene que almacenar cierta información. ¿Sí? Porque yo puedo estar en el navegador usándolo para navegar en 10 páginas diferentes. Y él tiene que saber de cuál es ese ID que tiene que informar al servidor. Estos se guardan en archivitos que se llaman cookies, ¿sí? Estas cookies son archivos que se guardan en archivos temporales de internet, en Windows, ¿sí? Que son aquellos que borramos cuando le decimos borrar todos los archivos temporales al navegador. Vieron que a veces se nos llena y dice, bueno, borrale los temporales. Le borro los temporales. Bueno, lo que estoy borrando son las cookies que ha ido acumulando de sesiones que yo he tenido con servidores. Por lo tanto, si quieren en cualquier momento pueden hacer la prueba. Nosotros vamos a ver un ejemplo, pero en cualquier momento lo estén usando. Supongan que ustedes se loguean en Hotmail, ¿sí? Me dijo acá el amigo que tenía cuenta en Hotmail porque le acabo de mandar un mail ahí. Ustedes tienen iniciada la cuenta en Hotmail. Miran sus correos. Sin cerrar la sesión van al navegador y le dicen, borrame los archivos temporales. Van a ver que inmediatamente Hotmail le dice, dame el login y la password. ¿Sí? Porque me saca de la sesión. Elimina la sesión. Mi cliente ya no sabe cuál era el ID que le tiene que informar. Por lo tanto, Hotmail dice, vos para mí no existís. Y tengo que arrancar de nuevo. ¿Sí? Bien. Entonces, toda esa información se almacena en unos archivos que se llaman cookies. Normalmente, en el uso del 99% del tiempo, nosotros no nos preocupamos por las cookies. PHP lo hace solo. O sea, PHP se dedica y se encarga de crearlas, almacenarlas y darlas de baja cuando yo las doy de baja. ¿Sí? En algunos casos particulares, por ahí las quiero crear yo a mano. Un ejemplo clarito. ¿Vieron cuando en algunos sitios dice, pongo el usuario y pongo la password y abajo tengo un checkbox que dice recordarme? ¿Sí? Entonces, la próxima vez que entre a ese sitio, mi nombre de usuario ya está escrito. Bueno, eso está almacenado en una cookie de chamano. ¿Sí? En la aplicación grabó un archivito en mi máquina. O sea, ese sitio grabó un archivito en mi máquina que dice, la próxima vez que pida por mi sitio, pasale el valor de usuario que él me dio. Entonces, el programa lo toma y lo pone en el campo de usuario. ¿Sí? Ese es un ejemplo clásico del uso de cookies de manera manual. ¿Sí? Que no hay sesiones involucradas ahí, sino simplemente una persistencia de información. ¿Sí? De otra manera, entre una página y otra, o entre un día y el otro, el sitio de destino no tenía forma de saber que soy la misma persona. ¿Sí? Entonces, de esta manera tengo alguna persistencia. Por supuesto que yo no puedo poner datos críticos en esa cookie, porque la puede leer cualquiera. Viene mi hijo, abre la notebook, se fija y ve la cookie. Es un archivo totalmente sin ningún tipo de seguridad. No tiene encriptación, no tiene nada. Por lo tanto, cuando yo necesito usar sesiones, dejo que el servidor almacene esa información. Y yo lo único que hago es usarla. Bien. Cuando yo hago, esto lo hablamos también, cuando arrancamos con todo esto de HTML y HTTP, cada vez que hay una petición contra el servidor, además de la URL, o sea, yo escribo www.google.com, ¿sí? Además de esa petición, junto con la petición va lo que se llama una cabecera. En esa cabecera se informan un par de cosas. Por ejemplo, ¿qué navegador tengo? Por eso yo en un sitio puedo saber con qué navegador me atiende el cliente. ¿Sí? El navegador, qué sistema operativo tengo. ¿Sí? Una serie de datos, qué versión de HTTP soporta. Una serie de datos que le pueden ser útiles al sitio. En el caso que yo esté trabajando con sesiones, otra información que viaja es el ID de sesión que me informó el servidor originalmente. Entonces, cada vez que se intercambia información con un sitio determinado y hay una sesión establecida, mi navegador, sin que yo intervenga, informa siempre el ID de sesión. Entonces, el mecanismo de pertenecer a una sesión, una vez que yo la cree y hasta que yo la destruya, es automático. No tengo que preocuparme por ello. Bien. Como dijimos, cuando yo establezco una sesión, que ahora vamos a ver cómo lo hacemos, etcétera, el servidor me da un ID que es único. Un número. En realidad, ahora vamos a ver un ejemplo. Es una clave así. Cada servidor usa claves diferentes, pero normalmente son 32 o 48 caracteres, todos mezclados y que nunca debería repetirse. Ni siquiera no conmigo, sino en el tiempo no debería repetirse. Las sesiones, por defecto, en los servidores, vienen configurados así, tienen una duración estándar de 30 minutos. Por eso, si yo dejo Hotmail, 30 minutos, me vuelvo, cuando quiero hacer algo, me vuelve a pedir el login y la password. Vence la cookie, entre otras cosas, tiene una fecha de vencimiento. Vence a los 30 minutos. Si yo hice cualquier petición, son 30 minutos más. ¿Está bien? Porque esa cookie automáticamente se renueva y le da 30 minutos más. Si no lo toco, a los 30 minutos, caduca, se borra la cookie y, por ende, tengo que establecer todo de nuevo. Bien. La cookie en mi máquina se almacena asociada a un sitio. O sea, va a decir pepito arroba hotmail punto com punto ar. Entonces, cada vez que yo pida Hotmail, me va a asociar esa cookie con el ID de sesión que tenga. Después, el servidor, por supuesto, tendrá que tener ese ID asociado. Si él ya lo dio de baja, por más que yo se lo informe, el servidor me va a decir, tu sesión no existe. ¿Está bien? Se tiene que haber una doble coincidencia. Entre la cookie que yo tengo registrada en mi máquina y la cookie que está registrada en el servidor. El ID de sesión, perdón. Bien. ¿Cómo termina una sesión? Puede terminar de tres maneras. Por tiempo, pasó 30 minutos, por lo tanto, me baja mi sesión, mi navegación. Y listo. El sistema. Y la pida página me va a decir, la sesión no sale. ¿Qué es la cookie? ¿Qué es la cookie? Porque yo la tengo que usar. Yo digo al navegador, destruí la sesión, ¿sí? Porque no la quiero usar más. En cuyo caso, lo que hace el servidor es destruir la sesión en el servidor. Y yo, por más que informe mi ID, no va a existir. Entonces, no tengo modo de recuperarlo. Y la tercera forma es borrar la cookie. ¿Sí? Si yo borro los archivos temporales del navegador, la cookie desaparece y, por ende, no existe más la sesión. Bien. Un pequeño esquema. Esto mírenlo bien después cuando su tutor le mande la presentación, porque me dicen algunos compañeros suyos que las presentaciones así en línea por ahí aparecen un poco borrosas. De cómo es el proceso de inicio de sesión. Del lado izquierdo tenemos el cliente, del lado derecho tenemos el trabajo que hace el servidor. Lo primero que ocurre es que, de alguna manera, el cliente pide una página web, ojo, la pide al servidor, y esta página web, con un PHP, tiene implícito el inicio de sesión. Ahora vamos a ver cómo es en el código. Cuando se ejecute ese comando, el servidor dice, ah, hay que crear una sesión. Busca un ID nuevo, lo crea, lo almacena, y le devuelve en la página de respuesta al navegador del cliente, la página que le solicitó, más el ID de sesión. El cliente agarra el ID de sesión y lo almacena en una cookie, y le pone 30 minutos de vencimiento, asociada a ese ID. A partir de ahí, cada vez que ese navegador pida a esa URL, cualquier página a esa URL, digo, a ese sitio, por ejemplo, a unlan.edu.ar, o a minplan.gov.ar, le va a asociar la cookie esa. Digamos, la llamada va a tener pegada la cookie con el ID de sesión. Por ende, cuando el servidor recibe esa nueva petición con el ID de sesión, va a mirar su disco, va a decir, a ver, mi base de datos, sí, esta es una sesión válida. Va a fijarse si hay datos asociados, si hay datos asociados, se los va a poner a disposición de esa petición. Si no es una idea, es una sesión válida, le va a decir, esa sesión no existe. Listo. ¿Está? Este proceso puede repetirse eternamente, siempre que la sesión no venza, o que yo no la dé de baja, o que pierda la cookie en mi máquina. Esos son los tres eventos por los cuales la sesión va a destruirse. Mientras tanto, la sesión vive. ¿Sí? Cuando necesito terminar la sesión, ya vimos los tres métodos, pero el método normal, que es el típico logout, si aprieto un enlace que me dice, me salgo de la sesión. Bien. Eso simplemente le dice al servidor, che, borrame el ID de esta sesión. No tiene que existir más. Se borra el ID, se borran todos los datos asociados, y en cualquier momento que yo la vuelva a pedir, el servidor me va a decir, vos no existís. ¿Sí? Bien. ¿Cómo se manejan las sesiones en PHP? Vamos a ver el caso. Van a ver que todo esto, que por ahí sonó un poco complejo, porque hay que acostumbrarse a manejar con este criterio. Desde el PHP, es súper sencillo. ¿Sí? Hay dos comandos. Todo lo que usamos. Dos comandos y una variable. ¿Sí? O sea, más simple incluso que los formularios. ¿Sí? El primer comando, que es importantísimo, es el session start, que es el que mostramos ahí. ¿Sí? Con el session start, siempre hay una confusión. Como se llama start, y start es iniciar en inglés, mucha gente cuando está programando, sobre todo cuando está empezando, asocia el session start al inicio de la sesión. Y no es así. El session start tiene que incluirse en todas las páginas, en todas las páginas, en todos los documentos PHP, como primer comando, ahora vamos a ver por qué, como primer comando, para que esté disponible la sesión. Esto es, si es la primera vez que yo invoco un session start, la sesión se crea. Ahora, si es la segunda vez que lo invoco, el servidor dice, ah, vas a usar sesiones, a ver que ID me diste, tal, toma tus datos. Si yo no uso el session start, por más que haya creado la sesión, no voy a tener acceso a los datos de la sesión. ¿Sí? Es una manera que tiene PHP, de decirle al servidor, que voy a usar sesiones. ¿Sí? O sea, que no asuman el start como inicio de sesión, porque no es así. Simplemente, se la inicia si no existe, y si existe la usa. Es así. ¿Está? Entonces, en toda página, en cada documento PHP, de mi sitio, en el cual yo necesito que la sesión esté activa, el primer comando que tiene que haber, incluso antes de cualquier comando HTML, es el comando session start. ¿Por qué le hago tan hincapié que tiene que ser el primero? Porque el session start, como dijimos recién, y los ID de sesión viajan en las cabeceras del documento. Entonces, si yo agregué el código HTML, ¿sí? El primero, tab HTML mayor, ya está, ya la cabecera ya fue, porque eso es el cuerpo del documento. Por lo tanto, si pongo session start abajo del HTML, ¿sí? ¿Qué me va a decir? No, sus cabeceras ya fueron procesadas, no puede mandar dos cabeceras por petición. Entonces, el session start, solo ese comando, tiene que estar antes que cualquier cosa, ¿sí? Y lo tengo que usar en todos los documentos donde quiero que haya sesiones, las vaya a usar o no, ¿está? Si no lo pongo, no voy a tener acceso a la sesión. Es tan simple como eso. Bien. El otro comando es el session destroy. Simplemente, ¿qué hace el session destroy? Revienta la sesión en el servidor, no borra la cookie, revienta la sesión en el servidor. Si le informo el ID, me dice no existe. Simplemente eso. Bien. Entonces dijimos, session start, inicializa la sesión, le asigno identificador único, si la sesión ya está iniciada, carga todas las variables de sesión. Está claro, hace los dos trabajos. Si no existe, la crea, si existe, la usa. El peso session es como el pesos post y el pesos get que usábamos en los formularios, pero para las sesiones. Es como una variable global. Si yo tengo la sesión activa, la sesión activa, yo puedo setear esa variable en un PHP y usarlo en otro, siempre que la sesión exista. Esa es la gran ventaja de la sesión. Me permite pasar datos de programa a programa sin usar formularios y además sin usar al cliente porque ese dato pasa en el servidor. Por lo tanto, el cliente no tiene ningún control de lo que ocurre con eso. Por eso se usa para datos de autenticación, de carritos de compras, etc. Bien. El comando que sigue, que dice un set, en realidad no es un comando de sesiones. Es un comando de PHP que vacía una variable. El un set, lo que hace es limpiar una variable. En el caso de sesiones, lo que hace es limpiarme una variable de sesión. Y lo que está abajo, ya lo vamos a ver ahora en un ejemplo puntual, es como hago yo para verificar si una variable de sesión está registrada. si existe. Ya lo hemos visto al set, lo vimos en el... cuando vimos formularios, que es un comando que lo que me da es, me dice verdadero o falso en función de la variable que yo pongo adentro, si existe o no existe. Simplemente eso. Ahora vamos a ver en ejemplos prácticos cómo uso cada uno de estos elementos. Vamos a hacer el caso más simple. Si ni siquiera vamos a usar autenticación, nada. Yo lo único que quiero es este documento HTML, es HTML, está bien, si tiene extensión PHP, pero es HTML puro, ven que no tiene ningún PHP. Y lo único que tiene, fíjense que no hay un formulario, lo que hay es un link a iniciar sesión PHP que ahí abajo a la derecha nos muestra, ¿sí? Aquí, está bien, que lo único que tiene es un link que lo aprieto y ¿qué hace? Va a ese sitio. ¿Bien? ¿Por qué lo hago de esta manera? Y no lo cargo directamente primero para que sea más gráfico para ustedes, ¿no? Pero por otra parte, yo necesito que para seguir, que se inicie sesión, el PHP se ejecute en el servidor, ¿sí? No puede usar un HTML para iniciar una sesión. Necesito invocar en el servidor un PHP que tenga, ¿qué cosa? El comando session start, ¿sí? Bien, aquí lo tenemos, ¿ven? Iniciar sesión, ¿sí? La, el primer, la primera línea, ¿está bien? Lo que hace es, básicamente, session start. Fíjense que el HTML sigue después de eso. Lo primero que hago es hacer el session start. En este caso, la sesión no existía, por lo tanto, el HTTP, el servidor, lo que va a hacer es crearla, pero además, ya me deja utilizar las variables globales pesos session. Creo una en particular que se llama mensaje, ¿sí? Y le asigno la cadena hola, ¿sí? Lo que estamos haciendo aquí, ¿sí? Y luego, muestro el HTML. Fíjense que abajo, ¿sí? En esta línea, imprimo la variable de la sesión, el valor de la variable sesión, porque esa variable ya existe, una vez que la cree, existe, por lo tanto, fíjense que lo que hago es decirle valor de la variable pesos session mensaje y hago un eco de lo que había adentro, ¿sí? Entonces, con eso comprobamos que la sesión existe, porque si no, el pesos underscore session no estaría válida, porque es una variable específicamente asociada a una sesión. Si la sesión no existe, esa variable no tiene existencia, por más que yo la cte, ¿está? Bien. Ahora vamos a otro sitio, a otra, a otra PHP, que fíjense, esto lo cargo a mano, ni siquiera pongo un enlace, esto lo escribí, dice localhost barra valido underscore session punto de PHP y le di enter. ¿Qué es lo primero que hago? Por supuesto, establezco la sesión, pero fíjense, la sesión ya existía, pero le estoy diciendo a valido sesión PHP que tiene que usar sesiones y que voy a usar sesiones en su contenido, por lo tanto, tiene que leer la cookie. ¿Me siguen? Entonces, de esta manera yo me aseguro que los datos que cargué en la página anterior, ¿sí? O sea, la variable mensaje, esté disponible. Si yo no hubiera puesto un session stat, ese valor no estaría disponible. Luego escribo un HTML, fíjense una vez más que el session stat está al principio de todo, y luego, en una porción de código PHP, ¿sí? Lo que hago es, primero, verificar por las dudas que la variable esté seteada, porque puede haber un error. Ustedes saben que siempre hay que controlar que no se produzcan errores de sintaxis, o de variables inexistentes, etcétera, porque pueden pinchar el sistema y gente malintencionada puede usarlo para romper nuestro sistema. Verifico que esté seteada la variable sesión. Si está seteada, lo que hago es mostrarla y fíjense que tiene el hola, que es el mismo valor que le cargamos en la otra página, pese a que no lo pasamos ni por formulario, ni por la URL, ¿está? ¿Por qué? Porque la pasamos por una variable global, una variable de sesión. Ese valor nunca estuvo en el cliente. O sea, el navegador web lo recibe cuando recibe el HTML crudo este, ¿sí? Por lo tanto, no hay ninguna posibilidad que lo hackee, que lo cambie, que lo malverse o que haga cualquier cosa. ¿Por qué? Porque esa información está viajando entre esos dos PHP en el servidor y no en el cliente. Y eso es lo importante de la sesión. Bien, por supuesto que en el else, ¿sí? Lo que hago es poner un ejemplo, un error, en el caso que la variable no esté seteada. ¿Esto qué querría decir? Que no hubiera pasado por el PHP anterior. Y aquí tenemos un ejemplo. Llamo al mismo documento, pero a posteriori de haber limpiado las cookies. Borro las cookies, yo mostré procedimientos, que ustedes lo saben, van a settings, ¿sí? Limpiar browse data o borrar la información de navegación. Borré las cookies, vuelvo, recargo este programa que me dice, la variable sesión no está seteada, salió por acá. ¿Por qué? Porque por más que yo haya hecho el sesión start, ¿sí? El peso sesión mensaje se perdió, porque el sesión start este generó una sesión nueva, que no es la misma que la anterior. Por lo tanto, esa información quedó absolutamente inaccesible. Bien, esto es un ejemplo súper corto, ¿sí? De cómo manejar, ahora vamos a continuar, pero cómo manejar una sesión. Yo creo la sesión, uso variables dentro de la sesión, las leo, las escribo, las modifico, las almaceno. Cuando termino, bueno, la destruyo a la sesión. En el caso anterior, ni siquiera usé la función sesión destroy, sino que la destruí limpiándola los datos temporales del browser. Bien, lo que decíamos al principio, la otra función fuera de sesión start es sesión destroy, que lo que hace es agarrar la sesión y destruirla. La destruye en el navegador, en el servidor. Vamos al ejemplo, ¿sí? Un pequeño php que lo que hace simplemente, como ven aquí arriba, es iniciar la sesión. Fíjense que tonto, Dice usted, pero ¿a qué le inicia la sesión? Porque si yo no hago el sesión start, el sesión destroy no funciona. Porque el sesión start es el que le dice al navegador, mandame la cookie con el ID. Si no, no sabe qué destruir y no destruye nada. Entonces tengo que hacer algo que parece una pavada. Sesión start, inmediatamente después el sesión destroy. Cuando hago el sesión destroy, la sesión dejó de existir. Si yo ahora recargo el valido sesión, ¿qué me repite? Lo mismo que me había dicho antes. ¿Está bien? La variable no está seteada. ¿Por qué? Porque la destruía la sesión. No existe más. ¿Sí? Bien. Entonces, resumiendo la parte más simple. Arranco la sesión mediante sesión start. Durante la duración de la sesión, la mantengo viva usando sesión start en todas las páginas donde yo use sesión. Puedo verificar la sesión mediante sete de sus variables. Utilizo las variables peso sesión. Destruyo las variables peso sesión mediante un set si no las quiero usar más. Y cuando termino de utilizar la sesión, las destruyo mediante un sesión destroy. ¿Sí? Ese es el procedimiento natural de uso de sesiones. No, raramente van a tener algo que sea diferente a esto, que salga de esta lógica. Vamos a ver ahora un ejemplo un poquito más complejo. ¿Sí? En realidad, es exactamente lo mismo, pero le agregamos un par de pasos más para que ustedes vean el funcionamiento completo con la autenticación de usuarios. ¿Sí? ¿Cuál es la idea de la autenticar usuarios? Es la base del criterio de tener en un sitio web, en una aplicación web, una zona que es pública, o sea, de la cual no requiero ningún tipo de validación, y una zona que es privada, en la que tengo que darle alguna información de credenciales para demostrar que soy yo y a partir de ahí me van a habilitar el acceso. El ejemplo más extremo son los home banking. ¿Sí? O sea, los bancos por internet. ¿Sí? Yo tengo toda una parte de propaganda que nunca leemos y qué sé yo, que es pública, en algún lugar tengo un ingresar, lo pongo y me pide el nombre, la contraseña, un aparatito que ponga un número, la tarjeta de coordenada, el grupo sanguíneo, lo que sea, y si está todo bien, paso a una zona que es privada, que no puedo accederla de ninguna manera si yo antes no pasé por la página de login y le proveí de todas esas credenciales. Ese es el criterio de zona pública y zona privada. Por lo tanto, siempre que estamos hablando de una zona pública-privada estamos hablando de algún método de identificación. En general, se usa usuario y password, pero no necesariamente su usuario y password podría ser, no sé, un número aleatorio como tienen algunos bancos que te dan un aparatito que lo vas a apretar y te ponen un número aleatorio, podría ser eso, podría ser un sistema biométrico asociado a la página que me permita la pida la boya digital, la cara, el iris, lo que sea. ¿Sí? Pero de alguna manera el sitio tiene que, tengo que aportarle alguna credencial a partir de la cual me pase a la zona privada. ¿Sí? Para mantenerme y saber que me mantengo en esa zona privada, lo que se utilizan son sesiones. Mientras esa sesión está viva, ¿sí? Esa persona, ese servidor que está soportando esa información confidencial, sabe que el que está caminando soy yo. ¿Sí? O la persona que le proveyó las credenciales correspondientes. Por ahí no soy yo, pero es las credenciales que corresponden. Una vez que esa persona me hace logout, la sesión se destruye y nadie puede acceder a esa sesión salvo proveyendo las credenciales que corresponden nuevamente. Bien. Como dijimos, esto es un poco más complicado. ¿Sí? Cuando yo tengo una zona pública y una zona privada, hay cosas, hay una barrera, digamos. ¿Sí? Hay páginas que exigen, ¿sí? Sí o sí que haya una sesión establecida y que haya asegurarme que esto haya pasado por determinado proceso de validación. Entonces, en este gráfico básicamente, yo en celeste puse donde no tengo sesión establecida. ¿Está bien? En el naranja intermedio, que es el que está ahí, es el que valide el usuario. ¿Por qué está en naranja? Porque si el usuario es correcto, en ese momento es donde establezco la sesión. Si es incorrecto, como muestra el loop hacia arriba, vuelve a la página que es pública hasta que el tipo no me provea de credenciales válidas. ¿Sí? Una vez que el tipo me provee de credenciales válidas, establezco la sesión y paso a la zona privada. En la zona privada todo es con sesión. Todo es un naranja que vemos ahí. Eso está todo bajo sesión y bajo la misma sesión. ¿Sí? Yo puedo recorrer todas las páginas a las que está autorizado, etcétera, usando la información de sesión. Cuando termino, salgo y, me saca afuera. Páginas sin autenticación necesaria. Me saca afuera y me dice, listo, vos ya no podés volver a entrar hasta que no establezca sesión nuevamente. ¿Qué pasa si yo pido una de estas páginas naranjas sin haber pasado por la validación, sin la sesión establecida? Me patea. Me manda al login diciendo, vos no tenés autorización porque no estás validado. ¿Sí? Esta es la idea que vamos a ver ahora en la práctica cómo se realiza. Por supuesto que nosotros lo vamos a hacer de una manera súper básica, pero las formas súper complejas no son muy diferentes de lo que vamos a ver aquí. Bien. Lo primero que vamos a ver, ¿Sí? es el formulario. ¿Qué es un formulario que ya venimos utilizando? Fíjense que yo trato de reutilizar cosas que ya usamos, ¿Sí? Como para que no se confundan. Entonces, tenemos un formulario HTML común y corriente cuyo action es verifico usuario, PHP, el método es post, que pide nombre, password, con dos botones, limpiar y enviar, ¿Sí? El enviar con el nombre enviar que quedó medio tapado ahí por el dibujito, ¿Sí? Aquí dice que el name de ese botón es enviar, ¿Sí? Y vemos el dibujo ahí como para ver cómo queda en el navegador. Por otra parte, ¿Sí? Yo tengo un documento que se llama verifico usuario, ¿Sí? El documento verifico usuario, digamos, esto es la forma simple en que lo hemos hecho, no quiere decir que siempre lo tengamos que hacer así. Lo que hace es tomar la información que viene del post, validarlo contra algún método de autenticación que nosotros decimos súper naif, ¿Sí? Si esa validación es válida, establece la sesión y la pasa en realidad, sí, establece la sesión y la pasa al sector interno y si no es así, lo devuelve y listo. ¿Está? Bien. Fíjense que para ejemplificar esto le puse el ejemplo de qué ocurre si yo pongo el verifico usuario, ¿Sí? Este mismo documento sin el post, ¿Sí? Ya estoy haciendo una verificación previa sin entrar en sesiones. Lo estoy escribiendo a mano, no lo vengo del formulario, lo estoy escribiendo a mano. Fíjense que automáticamente me patea y me vuelve al formulario. ¿Por qué? Porque el primer if, este que está aquí, ¿Sí? Verifica que haya sido presionado el botón enviar. Si esta petición no viene del botón enviar presionado, me saca por aquí abajo. ¿Sí? De la misma manera que me saca, si la password que me ingresa y vino por el formulario como corresponde, no es igual a clave. Yo tengo que escribir clave en la password para que pase a la zona privada. ¿Sí? Bien. La sesión la establezco al principio. En este caso yo podría haberla establecido aquí también. ¿Sí? La establezco arriba por una cuestión de costumbre porque acá yo no estoy escribiendo ningún HTML en el recorrido, por lo tanto, lo podría haber escrito incluso al fondo de todo. Y luego, lo que hago es decir, creo dos, si la password es igual a clave y viene del botón, si está todo correcto, creo dos sesiones de, dos, perdón, dos variables de sesión. Una que se llama login, donde simplemente escribo la palabra válido y una con el nombre usuario, donde pongo el nombre que me informaron en el formulario. ¿Sí? Bien. Esto es lo que escribimos. Volvemos para atrás. Si esto está todo bien, además, yo lo que hago es hacer un header, ya lo hemos visto en la clase pasada, location, zona privada PHP. O sea, lo paso al navegador sin pasarle ninguna información, ¿sí? Ninguna información a la zona privada, a la zona privada PHP. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad, al establecer el sesión estar, el navegador tiene el ID de sesión. A zona privada PHP le va a pasar el ID de sesión. Y nada más, porque no tiene ninguna información. Porque sesión login y sesión usuaria se la puede hacer. ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es lo que hago? La... En la zona privada PHP, al principio de todo, por favor, tengo el ID de sesión estar. De esta manera, obtengo el ID que me envía el cliente. Y lo primero que verifico es si sesión login, ¿recuerdan sesión login? El campo que, en la página anterior, ¿sí? Establecimos, ¿está bien? Con la palabra válido. ¿Está? Verifico, en esta línea, si el sesión login está seteado. ¿Qué quiere decir? Si existe. En realidad, lo estoy negando, digo, el signo de admiración es la negación. Le estoy diciendo, si no está seteado, ¿esto qué quiere decir? Si no me cargaron el valor login, ¿qué quiere decir esto? Que me están escribiendo PHP a mano. No me pasaron el valor, pasando por la página verifico usuario. ¿Qué hago? Destruyo cualquier dato de sesión que pueda haber y lo vuelvo a enviar a login HTML. ¿Está? De esta manera, no hay forma que ningún usuario llegue a la parte de abajo. Porque para llegar a la parte de abajo tiene que haber pasado por esta, por verifico usuario PHP. ¿Sí? No hay forma que lo haga de otra manera. Ahora, si la persona pasó por donde corresponde y me dio las credenciales que corresponde, viene acá y hace todo esto que estoy indicando. Fíjense, uso la variable de sesión de usuario acá para poner el bienvenido y para que ustedes vean cómo es el ID de sesión, lo que hago es hacer un echo del sesión ID, que es una función que lo que hace es devolverme el sesión ID y me la muestra aquí. ¿Sí? Fíjense que es un chorro de letras y de números, ¿sí? Que cambia siempre, no es siempre igual, pero que yo podría usar para un montón de cosas, como para claves en una base de datos, lo podría usar, ¿sí? Como lo genera el servidor y siempre es aleatoriamente diferente, lo podría usar sin problemas, ¿sí? Fíjense que además abajo puse un link que dice destruyo la sesión PHP. En el caso que yo, desde esta página, quisiera destruir la sesión, basta con que aprete ese link y la va a destruir. Pero a ver, recapitulando, tenemos el HTML login, que no hace nada, lo único que hace es pedirme al usuario y la password y pasárselo a un PHP que en realidad nunca toma contacto con el cliente. El PHP verifica usuario, ocurre todo en el servidor. Volvemos a verlo. ¿Ven que no tiene HTML? Ocurre todo en el servidor o lo redirige al navegador a zona privada de PHP o lo redirige a login HTML. ¿Está? Entonces, todo lo que es el proceso de validación del usuario, que ahí lo supersimplificamos, podría ser larguísimo, leer ocho bases de datos, hacer lo que ustedes quieran y el cliente nunca se enteraría. Él lo único que haría, enteraría es, si fue correcto, iría a la zona privada, si es incorrecto, iría a login HTML. Bien. Seguimos. Aquí tenemos el ejemplo de qué ocurre si yo en el navegador directamente escribo zona privada PHP sin una sesión activa. ¿Sí? O sin la variable de sesión que corresponde, la variable login. Directamente me saca login, a login HTML. Me saca directamente al formulario de logueo. No me permite ver el contenido. No sigue. ¿Por qué? Porque yo lo patié porque no corresponde, no cumple con las condiciones de esta sesión. Bien. Vamos al session destroy, que esto era un ejemplo que en el otro no habíamos visto. ¿Sí? Habíamos destruido la sesión mediante el borrado de las cookies del navegador. Bien. Aquí tenemos simplemente destruyendo una sesión, ¿está bien? Con el session destroy. ¿Sí? Hago el session start, hago el session destroy y lo redirijo al login. Yo lo podría dejar tirado en ese PHP, pero bueno, no tiene sentido. ¿Está bien? Entonces, cuando el usuario aprieta el destruyo sesión, una vez más, este PHP chiquitito que ejecuta, no lo ve nunca. Nunca se ejecuta en el cliente. El cliente lo único que se entera que tiene que cargar login HTML. ¿Sí? Y que la sesión, por supuesto, no existe más. Bien. Esto es en cuanto a un ejemplo de, o el primero fue un ejemplo de uso de sesiones simple. El segundo es un ejemplo con autenticación. Ahí ya tenemos una zona pública, una zona privada. Usamos las sesiones para identificar cuáles de las dos y un mecanismo específicamente para quemar la sesión y decir, bueno, ya no existe más. Eso es básicamente el uso de sesiones. Como ven, fuera del discurso previo, digamos, que les di de por qué son importantes y la historia del HTTP, fíjense que se trata simplemente de usar el session estar donde corresponde y después usar la variable peso session. Y, por supuesto, cuando termine el session destroy. No más que eso, recordar el gráfico que vimos al inicio, lo voy a poner de nuevo, para que no nos confundamos, ¿sí? Este o el otro, es lo mismo, ¿sí? En donde siempre tengo una parte que no es sesión y una vez que la establezco es como que tengo ciertas páginas en todas aquellas en las que usé sesiones estar que están agrupadas en un conjunto, tienen acceso a esa información de sesión. Cualquier otra que no esté asociada a esa sesión no puede acceder a esa información. Así de simple. Luego, ¿cómo hago un carrito de compras? ¿Cómo hago un sistema de autenticación más complejo? En realidad es inventiva porque siempre es usando estos dos comandos, ¿sí? Y las variables de sesión. No más que eso. Los carritos de compra, no está en un ejemplo pero se los cuento rápidamente, lo que hacen es iniciar una sesión apenas yo entro al sitio. Vieron que los carritos de compra no me piden usuario y password. Me dicen, bueno, empecé a agregar cosas y te voy poniendo en tu carrito. Entonces, cuando yo ingreso por primera vez al sitio, inician la sesión. Listo. La uso o no la uso y inician la sesión. Digo, comprar. En un peso sesión van almacenando, ¿sí? Los elementos. Una vez que yo hago el checkout, agarran, digamos, digo, bueno, voy a pagar, ¿sí? Me gustan los compras, voy a pagar. Agarran esa variable de sesión, me la muestran en pantalla y hacen la transacción. Si no, fíjense, entren en Garbarino, por decir algo, en Fravega, en Compumundo, en el que a ustedes más les guste. Empiecen a cargar el carrito de compras, cierren el navegador a Lobrestia, ¿sí? Abran el navegador de nuevo, entran de nuevo al mismo sitio y van a ver que su carrito de compra está cargado, ¿sí? Porque todo eso está almacenado en una cookie en su máquina. Mientras no pase la media hora esta establecida o el tiempo que haya determinado la empresa que creó el sitio, porque yo esa media hora es por defecto, yo la puedo estirar a años, no hay ningún problema, ¿sí? Mientras no expire esa sesión, esa cookie de ese sitio, ese carrito de compra va a continuar cargado, ¿sí? Porque esas variables van a estar disponibles hasta que yo no destruya la sesión o no pase el tiempo que dijo, qué sé yo, Garbarino, repito, o el que sea, ¿está bien? Que esa sesión viva, ¿bien? Entonces, las sesiones se pueden usar para un montón de cosas, pero se deben usar, digamos, siempre que yo necesito almacenar una información, un dato que sea persistente, esto es que dure, a lo largo de mi aplicación web, ¿sí? ¿Por qué? Porque también lo puedo pasar por formularios, pero en cada página debería estar pasando toda la información con formularios, sería inmanejable. Y además, el cliente los tendría en sus manos los datos. Acá la idea es de datos que el cliente no tenga en sus manos y no pueda tergiversar, manipular, ¿sí? Alterar. Bien, durante todo este tiempo hemos estado hablando de las cookies, y dijimos que son esas galletitas, esos archivos que quedan en el navegador, en archivos temporales de internet, donde se almacena la información de la sesión, de la ID de la sesión, de la duración y del sitio al que está asociada. Dijimos que podemos, al margen de que en la sesión, ustedes fíjense que yo en ningún momento con todas las sesiones que mostramos, creé las cookies a mano. No es necesario. Las cookies se crean solas, se borran solas para el uso de sesiones estándar. Ahora, vuelvo a repetir, como dije al principio, hay casos en que yo puedo querer usar una cookie a mano, ¿sí? Como el caso de que quiero que recuerde algo, o el caso de Google. Yo cada vez que abro el Google, ¿sí? Guarda una cookie que tiene una inspiración, creo que de 25 años, en mi máquina. Y en esa cookie va almacenando la información de navegación. Cada vez que yo escribo una búsqueda en Google, además de la petición de la búsqueda a Google, va mi cookie, ¿sí? Entonces dice, Alejandro buscó zapatillas. Mañana, cuando busque medias, ¿qué me va a parecer de propaganda del costado? Propaganda de zapatillas. Es así de simple que funciona Google y con eso se hicieron millonarios. Si me hubiera ocurrido a mí antes, sería millonario yo, ¿sí? Pero es así de simple. Trabaja con cookies. No establece sesiones, simplemente guarda un ID en mi máquina, ¿sí? Entonces, el Google y todas las herramientas de Google recuerdan, saben quién soy yo porque yo mismo se lo estoy informando, ¿está? Lo que en cierto sentido está bárbaro porque normalmente en la propaganda encuentro lo que estaba buscando porque es suficientemente inteligente para saber, ¿sí? Qué es lo que estoy buscando, cuáles son mis últimas búsquedas, etcétera, porque va almacenando un perfil de navegación mío. Es así como funciona, mediante cookies. Por lo tanto, es muy importante saber que cualquier mecanismo de sesiones que yo necesite mantener, sí o sí requiere que el navegador del cliente tenga las cookies activadas. Ustedes saben que en los navegadores se puede desactivar esta opción, ¿sí? Se puede decir no guardes cookies. Si es así, ningún sitio con sesiones va a funcionar, ni siquiera el home banking, ¿está bien? Porque todos necesitan usar cookies. No es lo mismo que la navegación de incógnito. La navegación de incógnito mantiene las cookies, lo que hace es borrarla cuando yo cierro la ventana, ¿está bien? En el caso de que yo le diga al navegador no guardes cookies, no guardes mi cookie, no permita que se guarden cookies, no puedo establecer sesiones con ese navegador. Bien. Ahora, supongamos que yo quiero usar cookies manualmente, ¿puedo crearlas? Sí. ¿Mediante qué? Mediante estas dos funciones simples. SetCookie, setRawCookie, que es lo mismo, lo que cambia la forma en que se escribe en el navegador. Cuando yo creo una cookie, la tengo que hacer en PHP, por supuesto, lo que hago es ponerle un nombre, un valor, ¿sí? O sea, digo, nombre, usuario, Juancito, ¿cuándo va a expirar? Un pad dentro del sitio que yo puedo especificar, puedo no especificarlo también, el dominio al que va a estar asociada, o sea, google.com.ar, secure, sí o no, si va a ser secure, se supone que esa cookie va a tener algún tipo de fortalecimiento en la encriptación, cosa que en realidad no funciona, y HTTP only, eso quiere decir que funcione solo para productos HTTP, o sea, si hay un FTP o algún otro tipo de protocolo que pide la cookie, no se la va a entregar. Tan simple como eso, ¿sí? Cuando yo establezco esa cookie, cada vez que entre en el dominio asociado a esa cookie, ¿está bien? Mi navegador va a informar de esa cookie. Entonces, si yo quiero forzar en un cliente algún tipo de información, lo que le digo es, grabarle una cookie con este PHP, cuando pide este PHP, grabá una cookie que diga tal y tal cosa. A partir de ahí yo sé todas las veces que ese cliente me haga una petición, sé quién es porque me va a informar, ¿sí? El ID que le pasé de valor, ¿sí? La cookie esta que le pasé de valor. ¿Cómo obtengo esa cookie? Con HTTP, Cookie Bars o con pesos cookie. La de abajo no se usa más, la pongo porque si alguna aplicación tiene vieja de PHP 4, todavía sigue funcionando. En PHP 5 ya no se usa más. Se usa pesos cookie, entre comillas, el nombre de la cookie, el nombre que habíamos puesto en la otra. Está tan simple como eso. Si yo tengo una cookie establecida, no hace falta establecer sesiones para leer estas cookies, ¿sí? Las sesiones lo que me permiten manejar las variables de pesos session. Esto se almacena en el servidor, el cliente, perdón, y el cliente me lo informa. Yo obtengo ese valor. Así de simple. Y si quiero forzar que se borre, lo que le pongo es a esa cookie, al nombre que quiero borrar, time de hoy menos 3600 segundos. Inmediatamente, como tiene tiempo de expiración anterior a hoy, se borró y listo. Bien, con eso concluimos el tema sesiones. A petición de la gente de Tucumán me pidió que le acercara por mail la presentación y si le podía acercar las presentaciones previamente porque dice que no se ven claramente en la presentación, a partir de ahora voy a mandarles a sus profesores la presentación previamente, esta semana mandaré la del lunes que viene, para que ellos puedan acercársela mediante mail y ustedes la tengan en la mano y puedan chequear un poco más lo que estamos viendo en el momento que lo vemos. ¿Sí? Bien, bueno, muchas gracias y los dejo en un ratito ya con la gente de animación. ¿Sí? Nos estamos viendo el lunes que viene. Hasta luego. ¡Gracias!